Estén preparados para ir detrás de las escenas de Rocket Man. Con acceso exclusivo a la película que lleva la vida de Elton John a la gran pantalla. Estaremos en el set, en el estudio y con el mismísimo Elton. Especial, las canciones de Rocket Man. Estreno viernes 9pm por MTV. ¡Suscríbete al canal! Llévate un Fiat Mobi o un Fiat Uno con enganche de 15,990 pesos. Pregunta por el nuevo Bonaflex de 22,000 pesos y combínalo como tú quieras. Fiat, people friendly. En Megacable tenemos los mejores deportes todo el año, porque todo el año necesita acción. Megacable es tu conexión. ¡Suscríbete al canal! El Megacable le da un centrado a tus sueños a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro del Gobierno Federal. Inscríbete hoy mismo en la página que aparece aquí en pantalla y participa. Recibirás capacitación en áreas como administración, redes, ingeniería, atención a clientes, recursos humanos y análisis de la información periodística. ¿No sería increíble capacitarte en Megacable? M.T.V. Ahora no te pierdas el estreno de Estudio Shore, en vivo en nuestras redes sociales. En el nuevo episodio de Acashore, hay lugar para los viejos amores. ¿Sabes que te quiero cabrón, 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 cabrón? Los nuevos amores. Que caloche en la chocha. Y los poliamores. ¿Quién o papá lo hiciera? No, 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 no. ¡Hazgo! Que comí huevo. Acashore, nuevo episodio, martes 10 p.m. por MTV y MTV Play.